Jorge Sobrero, nuevamente bienvenido al programa, un gusto. Muchísimas gracias, un gusto de encontrarte acá, también una sorpresa. Sí, muy lindo. Porque bueno, para hablar de esto que cada vez se practica mucho más aquí en Occidente, que tiene que ver con el Tai Chi Chua y que te tiene como realmente el gran protagonista en la ciudad de Córdoba. Bueno, gracias a Dios el tiempo me está llevando así, los años. Y bueno, la persistencia en el trabajo y herramientas de profesionalización llevaron a que se expanda hermosamente. Y ahora acá, en todo lo que escuchamos en este congreso, tiene una relación directa, directa, totalmente. Se unen, son transversales, realmente muy interesante. Nosotros en Tai Chi lo que buscamos es mover la energía, ¿no? Y la energía se mueve en un medio que está relajado, en un cuerpo relajado. Y habla de cómo es tan permanente el movimiento, ¿no? Sucede que la mayoría de la gente ahora lo practica más como una disciplina para la salud. Y ahí también es muy potente. Es suave el trabajo que se hace, es suave el movimiento de la energía y es potente en los resultados. ¿Y por qué crees vos que hoy cada vez más en el mundo entero la gente se está volcando por esta integración cuerpo-mente-alma y ya no puede dejar de lado lo espíritu? Bueno, la verdad que ya se probó de muchas maneras, se creció en muchos ámbitos, ya se creció en el apuro de hacer las cosas, en globalizar, en hacer cosas que al hombre al final lo van alienando. O sea, va teniendo resultados, pero él como ser, como persona no se puede manifestar, porque le dedica su vida a correr atrás de algo, ¿no? O en pos de. Y en eso, el estrés, etcétera, hace que la persona se tense, que viva curada. Y entonces el cuerpo no puede generar sus propios mecanismos para recuperar su equilibrio interno. Por otro lado, también, hoy por hoy, están cambiando los paradigmas, y acá se escuchó mucho en este congreso, es que las personas nacen con un ser, con una esencia, y tiene una vida para manifestarlo. Entonces, se buscan herramientas que ayuden a que la persona pueda tomar conciencia de sus propios centros, de su propio corazón, de donde está sentada la información de ese ser que es y que tiene que manifestar. Qué bueno. Y bueno, eso nos da el poder de ser feliz, el poder de manifestar, el poder de la suavidad, y el poder del aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora es como la base fundamental para poder estar presente y para poder sentir. Uno siente ahora, ¿no? Entonces, centrándote en el ahora, vos podés moverte hacia todos lados con presencia. Como siempre, gracias, te iba a decir Miguel, porque en realidad le quiero mandar un saludo. Un gran abrazo a Miguel García, que está haciendo un trabajo árbol, un recuerdo también, con yoga, reiki, tai chi. Así que un gran abrazo a Miguel. Para que nosotros dos, de alguna manera, nos conozcamos en esta vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias.